ok mi gente latina que anda buscando un rancho y quiere ver esta bella propiedad esta hermosa propiedad este sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde vamos a hacer un open house no te pierdas la oportunidad de ver esta hermoso mini rancho con medio acre precioso este sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde no te lo pierdas esta hermosura tiene medio acre está listo listo para habitar aquí en wildomar cerquita del freeway cerquita de ley calcino de murrieta no te lo pierdas esta oportunidad este rancho puede ser tuyo este mismo fin de semana tenemos el préstamo si quieres verlo ponen tu gps 32840 el street wildomar california de 11 de la mañana a 3 de la tarde vas a venir a ver este hermoso rancho open house no te pierdas la oportunidad si quieres comprar una bella 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 propiedad este sábado es tu oportunidad dame una llamada 951 310 3505 medio acre de la tarde vas a venir a ver el primer lugar de la tarde vas a venir a ver el primer lugar de